¡Mirad aquí! ¡Tenemos preparadas a todas las criaturas de Skabed y Toilet! ¡Tendrán que saltar las escaleras y llegar hasta lo más alto! ¡Los tenemos a todos ordenados por altura! ¡Así que vamos a empezar con Johnny! ¿Qué haces aquí, tío? ¡Ya te he dicho que este no es tu sitio! ¡No se lo cambies a cámara, Keith! ¡Es el turno de Johnny! ¡No sé cuánto va a saltar, pero vamos a comprobarlo! ¡Ostras! ¡Ojo! ¡Nada mal! ¡El siguiente turno es para nada más y nada menos que TV Woman de pequeña! ¡Confío mucho en ti, TV Woman! ¡Tú puedes! Bueno, no ha estado nada mal, pero podría ser mucho mejor. A ver si Camera Kid es capaz de superar a sus dos compañeros. Creo que puede ser capaz. ¡Solo tienes que saltar alto y... ¡¿Qué es esto, Camera Man?! ¡Solo ha llegado el escalón uno, el más bajo de todos, tío! Bueno, no pasa nada, Camera Kid, igualmente. ¡Nosotros te queremos, tío! ¡Ojo! ¡Esto es otra cosa! ¡Sumo Laser Man! ¡Vamos a ver hasta cuánto llega! ¡Wow! ¡Eso ha sido sorprendente! ¡Vamos, Camera Man! ¡Tienes que romper el record! ¡Salta! ¡Ostras! ¡Ha llegado menos que Laser Man! ¡No, Camera Man me ha fallado! ¡Veamos con Siren! ¡Oh my God! ¿Qué es este salto? ¡Tiren Man está mamadísimo! ¡Sí! ¡Escalera número 8! ¡Por ahora Siren es el más chetado! ¡Vamos a ver si TV Man tiene más salto que Camera Man! ¡Ojo! ¡Se viene salto de TV Man! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es esto, tío? ¡El salto de TV Man es igual que el de Speaker Pequeño! ¡Pues le toca saltar a Speaker Man normal! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡A ver hasta dónde llega el salto! ¡Mejor que Camera Man! ¡Pero peor que Laser Man! ¡Hasta ahora el que más ha llegado arriba es Siren Man! ¿Habrá alguno capaz de superarle? ¡Tiene 5 segundos para dejar un like y suscribirte al canal! ¡Y pone en los comentarios qué personaje crees que va a saltar más alto! ¡Y si lo adivinas, vas a conseguir el peluche de Esquivel y Toilet! ¡Que tú quieras! ¡Yo la verdad creo que sí! ¡Turno de Boombox Man! ¡Se está marcando los pasos prohibidos! ¡Creo que es el que más arriba va a llegar! ¡Vamos a ver ese saltito! ¡Ostras que sí! ¡Que lo supera! ¡No me lo creo! ¡A la escalera número 9! ¡Es el primer turno de un Esquivel y Toilet! ¡Aunque en verdad es un Camera! ¡Es un Infiltrado! ¡Pero madre mía! ¡Cómo salta el Infiltrado! ¡Se queda en la capa de abajo! ¡Hola, Siren Man! ¡Ya tenemos a 2 en la capa 8! ¡Y a Boombox Man en la 9! ¡Veamos si el coche Boombox! ¡Cansigue superar a Boombox Man! ¡Ojo! ¡Que parece que sí, chavales! ¡Lo consigue! ¡Primera vez que llegamos a la capa 10! ¡No! ¡Se ha quedado un poco más adelante! ¡Wow! ¡Pero qué cerquita de la capa 10! ¡Somos un helicóptero! ¡Esto tiene que saltar! ¡Que flipa, chaval! ¡Madre mía! ¡Cómo vuela! ¡Esto sin duda va a llegar muy lejos! ¡Capa 12! ¡Speaker Helicóptero va al primero! ¡Wow! ¡Esto sí que no me lo esperaba! ¡Estos están saltando muchísimo más! ¡Llegan mucho más lejos que cualquier personaje! ¡Llega el momento que muchos estaban esperando! ¡Comer estroide! ¡Mueve el culo, guarro! ¡Que confío en ti, tío! ¡Tienes que llegar arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Capa 12! ¡Sabía que podía confiar en ti, tío! ¡Llega el turno de los más grandes, chaval! ¡Speaker Man largo! ¡El speaker más grande va a saltar! ¡Ahora, ¿dónde vas? ¡Vamos a tener que repetir! ¡Vaya hostia! ¡Vamos, cara alpargata! ¡Salta bien! ¡Número 13! ¡Agárramela que se me crece! ¡No puede ser! ¡Estamos súper cerca de los titanes! ¡Tienes cinco televisores! ¡Tienen que ayudarte a saltar más arriba! ¡Que funciona! ¡Estamos llegando más lejos que Speaker Man! ¡Que pasa, pringao! ¡He llegado más que tú! ¡Es turno de comer a Crookback! ¡Vamos, camarita! ¡Tienes que dejar en ridículo a los demás! ¡Si ya ves que sí! ¡Pero que acabamos de llegar al piso 14! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Que hemos llegado los titanes! ¡Madre mía, Willy! ¡Qué mamadísimos! ¡Vamos para arriba! ¡Wow! ¡Peso 16! ¡Los titanes son increíbles! ¡Vamos, vamos, Tibi Titán Meca! ¡Tienes que saltar hacia arriba! ¡Y llegar a los más altos! ¡No! ¡Ojo! ¡No me lo creo! ¡Por qué poco! Aunque ha quedado un poco por delante de Siren Titán. Solo quedan dos titanes. ¡Proyector y Cámara Titán! ¡Yo confío en Proyector! ¡Es de mis titanes favoritos! ¡Así que vamos arriba! ¡Madre, madre, madre! ¡Tú que llega a 17! ¡Llega a 18! ¡No me lo creo! ¡¿Qué está pasando?! ¡Por qué poquito! ¡Tan cerca pero tan lejos! ¡Aunque Proyector Titán va primero! ¡Cámara Titán! ¡Es tu momento de lucirte! ¡Tienes que saltar lo máximo que puedas! ¡Se viene! ¡No me lo creo que se viene! ¡Lo he hecho! ¡Y no solo eso! ¡Es que se pone en la capa 19! ¡Pero es que esto no se ha acabado! ¡Es el turno de los Skibidys! ¡Míralo! ¡Qué cosita más pequeña! ¡Qué adorable! ¡Veamos cuánto salto tiene este bebé! ¡Seguro que es súper poco! ¡What the fuck! ¡Pero este niño es el hijo de Supermano! ¡Qué ha saltado muchísimo! ¡Wow! ¡Skibidys! ¡Tuelen normal! ¿Saltará más que el bebé? ¡No me lo creo! ¡Saltas menos que un bebé, tío! ¡Vaya pringao! ¡Vamos, Toilet Girl! ¡Demuestra lo que puede saltar! ¡Más que el Skibidy! ¡Ojo! ¡Y más que el TV-Man! ¡No me lo creo! ¡Toilet Terrorista! ¡Qué guapo! ¡Lleva una máscara! ¡A ver hasta dónde salta el Terrorista! ¡Wow! ¡Ha superado a todos! ¡Speaker-Man, Camera-Man y Projector-Man! ¡No sé por qué! ¡Pero este personaje tiene una pinta de saltar muchísimo! ¡Superará a los Boom-Bucks! ¡Puede que los supere! ¡Sí! ¡Ha llegado pero muy poquito por delante! ¡Espérate, espérate! ¡Esto es real, tío! ¡Una planta Skibidy Toilet! ¡Vamos a ver hasta cuánto llega! ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Se viene! ¡Vaya salto! ¡Pero cómo salta una planta tanto! ¡Que alguien me lo explique! Bueno, no está mal. Ha llegado donde el Skibidy sierra. ¡Wow! ¡Toilet Glitch! ¡Este está mamadísimo! ¡Llega hasta la capa número 12! ¡Toilet Agarrador! ¡Tiene pinta de que nos va a sorprender! ¡Creo que va a llegar muy pero que muy arriba! ¡Vamos, tío! ¡Demuestra lo que vales! ¡Demuestraré al mundo que esas dos pinzas sirven para algo más que agarrarra! ¡Caca! ¡Se ha llegado donde Tibimen, Multiplay y Spikerman largo! ¡Poco a poco los Skibidy Toilets están saltando más y más! ¡Pero es que este tiene pinta de que va a llegar incluso más arriba! ¡Dios! ¡Rocket Skibidy! ¡Qué mamadísimo! ¡Están superando a los Kameramen y todavía quedan un montón de Skibidies! ¡Así que puede ser que ganen a los Kameramen! ¡Vamos a ver el salto del científico! ¡Bueno, no está mal! ¡Es un científico! ¡Ha llegado hasta la escalera número 7! ¡No está nada mal! ¡Turno del helicóptero! ¡Los voladores llegan muy arriba! ¡No me extrañaría que se pusiesen! ¡Lo hizo señor! ¡Lo consiguió! ¡Está el primero solo por detrás de los Titanes! ¡Y eso que los Skibidies más normalitos todavía no han acabado! ¡Vamos a ver hasta dónde llega la Skibidy Dios! ¡Tío, vaya salto más malo! ¡Vete a rezar a la iglesia que para saltar no vales! ¡Pero madre mía, Willy! ¿Qué es esta cosa, tío? ¡Qué miedo da! ¡Es perturbador! ¡Pero cómo salta! ¡Wow! ¡Altura de Titanes! ¡Ostras! ¡Ostras que se acerca! ¡Llega, llega, llega! ¡No! ¡Se queda casi nada! ¡No puede ser! ¡No puede ser Skibidy Jefe! ¡Ya quiero ver cómo salta esto! ¡Puede que nos llevemos una sorpresa! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Skibidy Jefe salta! ¡Pero madre mía, Willy, compañero! ¡Pero que has superado a Siren y Tibi Mecha! ¿Qué me estás contando? ¡Sólo les queda superar a Cámara para ponerse los primeros! ¡Y el que va a conseguir superar a todos es el Calvo Supremo! ¡Vamos! ¡Súper Skibidy Calvo! ¡Tienes que quedar el primero! ¡Ojo! ¡Creo que va a caer junto a los Titanes o se queda abajo! ¡No, por qué, por... ¡No me lo creo! ¡Se ha quedado arriba! ¡Eres increíble, Skibidy Calvo! ¡Ya solo quedan los Titanes! ¡Mirad qué grandes! ¡Son los más tochos de los Skibidy! ¡Va, va, va! ¡Skibidy Tesla! ¡Demuestra que eres el más mamadísimo de todos! ¡Qué salto! ¡Ojo! ¡Que ha llegado hasta la capa 17! ¡Junto a Skibidy Jefe! ¡Skibidy Katana! ¡Alguno de estos Titanes! ¡Puede que supere al mismísimo Cameraman! ¡No me lo creo que lo va a hacer! ¡No puede ser! ¡Lo ha hecho de una! ¡Toilet Katana es el que más salta por ahora! ¡Turno de la Hidra! ¡Cinco cabezas! ¡Esto tiene que saltar muchísimo! ¡Superará al Katana! ¡No tengo ni idea! ¡Sigue saltando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue para arriba! ¡Junto a Cameraman! ¡Wow! ¡Turno del más grande! ¡El más gigante de todos! ¡Skibidy Jefe! ¡Ya quiero ver cuánto salta este tío! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Skibidy Jefe es el que más salta! ¡Ha llegado el momento! ¡Cámeras contra Skibidys! ¡Ya empezamos usando a Traffic Man! ¡Qué tremenda bestia! ¡Vamos a ver cuánto salto tiene! ¡Que parece ser muchísimo! ¡Nada mal! ¡Incluso más que Cameratitan! ¡Bueno, se ha quedado igual! ¡Pero sigue siendo muchísimo! ¡Vamos con el Skibidy de tres cabezas! ¡Qué miedo da este tío! ¡Se viene tremendo salto! ¡Madre! ¿Cómo hacen los Skibidy para saltar tanto? ¡Bueno, tampoco ha sido tanto! ¡Junto a Siren, Tibi Meca y Skibidy Calvo! ¡Nada mal! ¡Tibi Titán es tu momento! ¡Tienes que lucirte! ¡Eres la televisión más grande de todas! ¡Tienes que demostrar tu salto! ¡Ey, ey, ey! ¡Mira eso! ¡Estamos muy cerquita del 25! ¡Llega hasta 20! ¡No! ¡Se quedan 19! ¡Creía que sería capaz de llegar ahí arriba! ¡Tres tornilladores en los oídos! ¡Este tío está loquísimo! ¡Su salto tiene que ser de los más grandes de todos! ¡Y no me equivocaba! ¡Casi se pone con el jefe de los Skibidy Toilets! ¡Se viene! ¡Nada más y nada menos! ¡Speaker Titán! ¡Esto va a ser legendario! ¡Ya hemos visto que los Speakers saltan muchísimo! ¡Así que el Titán tiene que hacerlo mucho más todavía! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Llega capa 23! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bueno! ¡Speaker junto a jefe Skibidy Toilet, chaval! ¡Cierra! ¡Es tu turno de saltar! ¡Eres el último! ¡Vamos a ver hasta dónde llega este Skibidy Toilet capa 20! ¡No! ¡Capa 19! ¡Esto ha sido una locura! ¡Al final, este ha sido el resultado! ¡Muchos de los pequeños se han quedado abajo! ¡Pero personajes como Camera Crockback! ¡Speaker Man Largo y Tive Múltiple han llegado hasta la 13! ¡Luego tienes aquí arriba todos los Titanes que están mega mamadísimos! ¡Hasta la capa 20! ¡Skibidy Jefe y Speakerman en la 22! ¡Ninguno ha llegado hasta arriba del todo! ¡Pero todavía tenemos muchísimos más personajes! ¡Así que deja un like para que saltemos con más personajes de Skibidy Toilet!